¿Qué pasa con Sergio Rodríguez? No se pudo por momentos, pero bueno, no se pudo. Sin embargo, no se notaron tanto las diferencias en la primera parte. En la segunda parte, sí, quedaron los espacios abiertos con el hombre de menos que tenía San Lorenzo y ahí con centros lo metieron adentro. Sí, me parece que esto es un poco lo que te decía. Nosotros lo habíamos pensado que se nos iba a dar un partido así, tipo juego de ajedrez, ¿no? Muy estudiado, no había mucho espacio. Y bueno, se sabía que el que cometiera errores en zonas puntuales iba a salir perjudicado. Y como en general estuvimos atentos, igual nosotros que no pudimos dar el último puntillazo debajo del arco, se va a anunciar a cero. El sabor en general después de la victoria contra River y el empate contra San Lorenzo, ¿cuál es? A poco, a poco, a poco, porque la verdad que más allá de lo que se había hecho la semana pasada, veníamos mentalizados en sacar estos tres puntos porque acá el grupo está apostando a más, seguir sumando y bueno, no se pudo en esta ocasión, pero a recuperar y a prepararse para lo que viene. Bueno, pero en definitiva ya los dos primeros rivales que eran equipos grandes, es prueba superada. Sí, se puede decir que sí, pero de eso nada te sirve si vos de ahora en la norma bajás los brazos y te relajás. Por supuesto que se han hecho en general bien las cosas, pero hay que mantenerlo y superarse. Gracias y suerte.